En la última semana se ha notado el incremento de actividades muy delicadas en el barrio Camilo Torres, ubicado en la zona continental de la ciudad. Además de los homicidios y balaceras, también grupos a través de la ley amenazan a la población, incluso algunos prácticamente tienen un ultimátum para irse del lugar. El coronel de la policía reconoció que la situación de orden público en el barrio Camilo Torres no es la mejor, por lo que están trabajando en aumentar la presencia de uniformados en la zona. De acuerdo a las primeras investigaciones, la policía ha identificado que al sector estarían llegando personas provenientes de otras ciudades a delinquir. Ayer fue capturado un sujeto que vivía en el barrio hace un mes. Hicimos algunos planes en ese sector, allí escuchamos algunos disparos de arma de fuego. En esa reacción rápida, oportuna, por parte de la policía, logramos la captura de un sujeto. Un sujeto que apenas llevaba un mes aquí en la ciudad, proveniente de la ciudad de Cali, incautamos dos armas de fuego. Y lo que hemos revisado es que estos sujetos que de una u otra manera están en otras ciudades o que no tienen cómo ganarse de un sustento, pues sencillamente se vienen para acá a ver qué pescan en Río Revuelto. Bueno, estos sujetos lo que hemos podido evidenciar es que este tipo que capturamos está acompañado de tres más que ya los tenemos también igualmente identificados. La policía ha manifestado que ya hay un grupo especial en la zona haciendo presencia permanente para evitar que se altere el orden público en ese sector del continente de la ciudad. En agosto, compra tu Lotería del Valle en los puntos Gane Buenaventura para aumentar tus posibilidades de ganar. Si los cuatro últimos dígitos de la serie de tu formulario coinciden con el resultado del sorteo de la Lotería del Valle, te ganas medio millón de pesos. Gane en Buenaventura, te ofrece esta promoción en agosto, todos los miércoles con la Lotería del Valle. Tienes oportunidades de ganar dinero con una sola apuesta. En Gane Buenaventura sí paga apostar. Gane Buenaventura